Ya sabes de la buena nueva, Mariana va a Monterrey Y si puede Claro que puede, le cambió la vida a un chorro de niñas y niños en capullos Pero... Y todos los lactarios que puso en el estado, no manches O sea, sí, pero... Siempre ayuda a todos los emprendedores Imagínate lo que puedo hacer con Monterrey Pero... ¿Pero qué, Beto? Nada, ¿tú quieres ver mis tenis? Fosfo, fosfo Movimiento Ciudadano